¿Cómo están mis leoncitos? Espero que estén muy bien, de verdad. Bueno mis angelitos, este mes de mayo, como ya lo comentamos en el video del intro, pues ustedes van a andar muy desconfiados y también por ahí van a querer hacer algunas modificaciones importantes en su vida. Hasta aquí todo está muy bien. Pero como les comentaba en el video del intro, mis ángeles, vamos a tratar de ser justos. Que el sacar o dejar entrar a alguien a nuestra vida sean decisiones bien pensadas si no estemos actuando por capricho. Y menos aún por recomendaciones. Ya saben a qué me refiero. Bien, el amigo, el pariente, no sé, en el caso de los casados, la pareja, y es que fulano de tal no me cae bien. Y resulta que simplemente le tienen idea a esa persona, pero nosotros ya nos dejamos influenciar. Como te dije en el video del intro, haz un análisis de si realmente esas personas a las que estás a punto de sacar de tu vida, ya no las quieres en tu vida, porque tal vez no haya posibilidad de dar marcha atrás. Este mes de mayo, más vale que agarres una buena bocarada de aire, porque vas a estar muy ocupado. Este mes, sobre todo, va a ser muy bueno para todo lo que son relaciones profesionales. Acuérdate que las relaciones profesionales generalmente nos abren puertas. Aquí va a ser bien importante que te mantengas todo el tiempo en control, que cuidas mucho lo que dices, cuida mucho sobre todo tus opiniones de los demás, porque acuérdate que hay mucha gente, como tu servidora, que generalmente escucha hablar a las personas. Y dependiendo de lo que oiga de esa persona, es como la va a juzgar. ¿Por qué? Porque siempre va a estar, pues la idea de que así como se habla de una persona, el día que ya no estés bien con uno, pues se va a hablar también así de nosotros. Y eso a mí rara vez me falla. Igual que la abuela, hay mucha gente. Así es de que cuida mucho tus comentarios, cuida mucho el no hablar mal de nadie. Y si te vas a expresar de alguien y no te cae bien esa persona, mejor decir, ¿sabes qué? No puedo juzgar a esa persona. No es que no me agrade, simple y sencillamente conozco muy poco de su vida. Acuérdate que el ser diplomático nos deja muchísimo, Leo. Por otro lado, los primeros 15 días es muy probable que como ya te comentaba desde el inicio de este video, estés desconfiando de tu pareja. Esto va sobre todo para los casados. También los que andan por ahí con alguna relación, con noviecito o noviecita, pueden estar desconfiando. Sin embargo, mis ángeles, acuérdense que no podemos reclamar si no tenemos las pruebas de lo que estamos diciendo. Y en ocasiones vale más sentarnos con la pareja, hablar y preguntar directamente, en lugar de andar buscando a los investigadores. Cuando una persona se mete a querer investigar a la otra, es porque está preparado para cualquier cosa que va a encontrar. O bien, entienden perfectamente que las cosas no son siempre lo que parecen. Pero de cualquier manera, el mal rato no se los quita a nadie. La sugerencia de la abuela, si desconfían, hay que preguntar directamente a la persona. ¿Vale más, mis ángeles, un mal rato? Que tal vez nos ocasione una mala noticia a estar con una duda que nos va a estar carcomiendo todo el tiempo. Les puedo asegurar que la gran mayoría de ustedes es algo que están suponiendo, pensando, o pues acomodando de una manera a que funcione como ustedes lo quieren. Pues son los majestuosos leones. Generalmente, todo el mundo tiene que hacer lo que ustedes dicen. Pero en este caso, tal vez sí se estén equivocando, mis ángeles. Así que hay que reflexionar antes de hablar. Y sobre todo, si no tienen pruebas de lo que van a reclamar, mejor calladitos. Después de la primera quincena de mayo, ya vas a empezar a sentirte más tranquilo y es muy probable que tengas, pues, bastantes citas románticas en caso de los solteros. En caso de los casados, van a estar, pues, muy complacientes con sus parejas. Pero sí es importante, mis ángeles, el hablar, el no olvidarnos que hablando se entiende la gente, el estar conscientes, mis ángeles, que en las parejas las cosas no son siempre lo que parecen. Sí, ya sé que ya te lo dije, pero te lo reafirmo para que lo pienses muy bien. Porque este mes de mayo, los leones necesitan estar tranquilos, estar en armonía, sentirse queridos, apapachados. ¿Por qué? Porque a nivel profesional puedes crecer bastante, pero necesitas salir tranquilo de casa y llegar a descansar también a una casa donde haya armonía, donde te sientas cómodo, porque acuérdate que aquí es donde descansas. Así es de que cuida mucho la armonía dentro del hogar. Si tú sientes de repente que estás muy enojado o molesto, lo que siempre les aconsejo a mis hijos, agarren sus llaves, se me salen a la calle, se me distraen un poquito, agarran aire y ya cuando regresen a su casa platican, pero siempre evitando la confrontación. También los casados, como ya les decía, hay que evitar la confrontación o hablar. También va a haber algunos celos por parte de la pareja. ¿Por qué? Porque Leo puede estar dedicando más tiempo a su trabajo que a su familia y acuérdense mis ángeles, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Siempre sentarnos a hablar, mira, he estado muy ocupado, no estoy llegando temprano porque estoy pues quedándome a trabajar o estoy saliendo a ver clientes, etcétera, etcétera. Busquen la manera de dar explicaciones para que se eviten malos entendidos. Acuérdense mis ángeles que el que calla otorga. Yo aquí se los digo todo el tiempo. Si ustedes se quedan calladitos y suponen que su pareja pues sabe lo que están haciendo, discúlpenme, pero la pareja no es adivino ni adivina. Hay que platicar y evitarnos muchísimos problemas. Fuera de esto, mis ángeles, si ustedes se lo proponen, si hablan lo suficiente con la pareja, si no dejan que se rompa la comunicación, pues les auguro un mes de mayo bastante agradable. No solamente porque me les va a ir bien en el trabajo y si nos va bien en el trabajo, por supuesto que también nos va bien en las finanzas, sino porque vamos a tener un hogar del que vamos a salir muy felices con un beso y vamos a llegar a descansar y nos vamos a dormir también con un besito. En el caso de los solteros, pues ustedes, mis ángeles, no me les van a faltar las salidas ni los pretendientes ni las pretendientas a los caballeros. Va a ser un mes, pues digamos que muy agradable para los leones. Sin embargo, ustedes también mucho cuidadito porque van a tener el riesgo de convertirse también ustedes en mamá o en papá. Si ya lo tienen programado, pues hombre, qué bueno, felicidades. Pero si no, mejor se cuidan, mis ángeles, porque, pues digamos que no estamos en muy buen tiempo para tener bebés por el asunto que tenemos ahorita en el mundo, el miedo a enfermarnos, el estrés que traemos la mayoría. Entonces, yo creo que esperar no estaría mal. ¿Por qué? Por la salud de la mamá sobre todo. Y bueno, tanto solteros como casados este mes de mayo, un poquito de autocrítica no nos va a caer mal. El hecho de sentarnos a platicar con nosotros mismos qué es lo que queremos, a dónde vamos, nos puede ayudar mucho en nuestras relaciones. Muchas veces no nos sentimos bien por alguna situación que traemos nosotros y esto hace que estemos un poquito ácidos en nuestros comentarios. Así es de que ya lo sabes, en cuestión de amores me les va a ir bien tanto a solteros como a casados. Pero sí, mis ángelitos, hay que mantenernos en control, evitar las discusiones y los solteros a cuidarse por aquello de que si no quieren ser mamá o papá, más vale prevenir que lamentar. Y sobre todo, les recuerdo, mis ángelitos, que yo sé que hay muchísima gente que no cree en lo que está pasando. Yo ya pasé por eso, es muy desagradable. Hay que cuidarnos, mis ángeles. Si quieren salir a ver alguna amiguita o algún amiguito, acuérdense que no hay nada mejor que un lugar al aire libre, mis ángelitos, y los besitos, yo no los recomiendo. Pero esto no quiere decir que no puedan ser muy originales, tanto casados como solteros. ¿Qué tal agarrar un termo, llenarlo de café y llevarnos a nuestra pareja a un jardincito a tomarse una tacita de café? ¿A poco no es original, mis ángeles? Y una buena charla, mis ángelitos, en un jardincito con un cafecito, con un refresquito o con algo sabrosito, pues yo creo que siempre nos va a dejar un muy buen recuerdo de nuestros adorables leoncitos. Digo, lo que está pasando ahorita en el mundo, mis ángeles, no tiene nada que ver con no ser originales. Y los leones, aparte, son inolvidables, así que en amores, mis ángeles, me les va a ir muy pero muy bien. En cuestión de salud, los leones pueden estar presentando pues pequeñas molestias de una diversidad de situaciones. que válganme. Esto puede ser hasta cierto punto producto del estrés. Sin embargo, el consejo de la abuela, si tenemos algún tipo de molestia, como siempre les digo, no hay que jugar al médico brujo de me tomo este tecito o me dijo mi comadre que me tome esta pastillita. Mis ángeles, vamos a ir al médico y nos vamos a evitar que un problema pequeño se nos haga grave. Entonces, ya lo sabes, en cuestión de salud, a cuidarnos, Leo, primera molestia, hay que ir al médico. Yo sé que para muchos de repente dicen, ay no, ¿para qué voy a gastar? Si me puedo tomar una pastillita que ya tengo en casa, etcétera. Pero este mes, yo no les recomiendo que jueguen con su salud. Los leones son muy fuertes, son muy dinámicos, muy activos y estar enfermos no es algo que les fascine. Así que, mis angelitos, si traemos dolor de cabeza, que sea muy recurrente, si nos duele la barriga, cualquier molestia, vamos al médico. Ay, quita esa cara que no estoy hablando de nada grave. A veces simplemente comemos algo, no nos cae bien y decimos, ay, es que esto no me cayó muy bien y no me siento del todo bien, pero me voy a dormir un ratito, me tomo un tecito y ya está y resulta que lo que traemos es una infección en el estómago para lo que vamos a necesitar un antibiótico, a eso me refiero. Así que respira que vas a seguir guapísimo y lleno de salud. En el tema del trabajo, mis ángeles, como ya lo comentaba, van a tener un mes bastante intenso, me los van a traer de aquí para allá. No me les va a faltar el trabajo, los que no tengan trabajo, si lo buscan, lo más probable es que sí lo encuentren. Algunas cosas tal vez no te salgan tan rápido como tú quieres, ya sabes, esas metas que de repente se ponen los leones, que son muy grandes para muchos, pero que los leones dicen, jajaja, esto yo lo hago, pero si de dos patadas si lo hacen. Sin embargo, este mes las cosas puede ser que no vayan tan rápido en todo. Si tienes algún retraso, acuérdate, mis ángeles, que estamos pues ahora sí que comenzando el año y vamos a ir agarrando fuerza poco a poquito para que no te me presiones demasiado, simplemente hay que seguir trabajando, no perder el rumbo y sobre todo no desesperarnos. las oportunidades no me les van a faltar a los leones todo el mes de mayo, como ya lo comentaba es un muy buen mes para hacer relaciones profesionales que más adelante te pueden abrir muchísimas puertas. Los leones como de costumbre van a andar adorables, le caen bien prácticamente a todo el mundo, pero ay bueno, ya se la saben, la abuela siempre tiene un pelo. ese compañerito o compañerita que te está incomodando en la oficina no me le des demasiada importancia porque te puede llevar a perder más de lo que podrías llegar a ganar. Los leones son adorables pero cuando le dicen cuatro frescas a alguien vaya que las dicen fuerte y claro y mi leoncito no queremos que nos vean como el malo de la película. Así que de esos compañeritos o de ese compañerito molesto vale más que tomes tu distancia y no te expongas a que te vaya a sacar el corajito y le vayas a decir sus verdades delante de todos tus compañeros. Acuérdate Leo que siempre en los trabajos el que se enoja pierde porque tú vas a quedar como el histérico el malvado el grosero y la otra persona aunque realmente te esté provocando o realmente se haya ganado lo que le dijiste pues va a quedar como tu víctima porque pobrecito él no te dijo nada ay no es que tú siempre estás haciendo gala de tu autoritarismo y por eso te portas así y el pobrecito tan inocente tan callado así de que Leo a pensar un poquito lo que vas a hacer dentro de la oficina yo diría que ignores pero ahora sí que cada quien y si estamos hablando de un jefe con mayor razón como les dije en el video del intro nos pagan en ocasiones por aguantar a algunos jefes que no son nada agradables pero es nuestro trabajo y qué le vamos a hacer y a cualquier lugar que vayamos vamos a tener jefes algunos muy agradables otros muy desagradables pero es parte de ir a trabajar así que por favor Leo vamos a respirar hondo y hacer única y exclusivamente nuestro trabajo las sugerencias si no las piden ok si no mira calladitos nos vemos más bonitos con la familia el mes no es que vaya a ser malo pero si vas a estar tratando de evitar las reuniones familiares los leones van a preferir más estar con amigos o qué sé yo en la calle simple y sencillamente alejados de los problemas familiares sin embargo Leo el pasar tiempo de calidad con tu familia este mes te puede ahorrar muchísimos problemas es muy probable que algunos de tus familiares o de tus amigos necesiten tu consejo y aunque no vas a estar muy dispuesto a escuchar comentarios negativos o hablar con personas que están muy depresivas pues yo creo que si vas a tener que hacerlo acuérdate Leo que los leones suelen transmitir su seguridad a los demás y pues escuchar de repente a personas que tienen demasiados problemas tal vez no sea algo que esté en tus planes este mes sobre todo porque vas a estar decidido a hacer grandes cambios en tu vida y en tu entorno pero creo que no te va a hacer daño por el contrario creo que el mostrarte comprensivo el escuchar algunos de tus familiares a los que les puedes dar un consejo te va a ayudar a que te sientas muy bien contigo mismo y sobre todo tu familiar o tu amigo te va a quedar muy agradecido si si ya sé que yo soy la primera en decirle siempre que hay que alejarnos de personas tóxicas pero cuando son amigos o familiares que tienen problemas aquí si hay que ayudar yo cuando me refiero a gente tóxica son esas personas que todo lo ve el negro que todo es horrible y que aparte nos transmiten sus inseguridades pero darle un consejito a alguien que vemos que está muy preocupado o triste no te va a hacer mal en absoluto y si puedes llegar a ayudar bastante a ese familiar o a ese amigo por otro lado regresando un poquito a lo que es el terreno profesional los leones este mes si es que tienen un equipo a cargo van a tener que estar muy pendientes de qué es lo que está haciendo cada uno de ustedes para que no ponga en riesgo la estabilidad del equipo es muy probable que algún miembro de tu equipo de trabajo tal vez no estén haciendo las cosas bien o estén yendo contra las normas de la empresa donde tú estás trabajando acuérdate de eso de no hagamos cosas buenas que parezcan malas si tú te quedas callado si no tratas de arreglar el problema al final puedes ser tú el que cargue con esas culpas así que muy atentos muchas veces en el trabajo se nos piden favores de que no digas nada o sabemos que alguien está haciendo algo mal y nos quedamos callados porque decimos bueno ese es su problema pero si son cosas que te pueden afectar de alguna manera muy atentos leoncitos y regresándonos al tema de la familia ay si ya sé pero es que ya lo vimos de una manera y ahorita vamos a ver un poquito de todo y nada no me hagas caras con la familia ya lo decíamos hace un momento lo más probable es que tengas que dar algunos consejos tú eres muy orgulloso Leo si llegas a tener algún tipo de problemas a lo largo del mes sobre todo económicos que no te dé pena pedir ayuda ¿por qué? porque por no pedir ayuda puedes dejar que se te agrave un problema el mes no te va a ir nada mal en lo económico pero tampoco nunca dije que te vaya a sobrar el dinero o que te me vayas a volver millonario de la noche a la mañana si hay algún inconveniente si necesitas ayuda ya lo sabes hay que dejar el orgullo de lado y decimos oye podrías ayudarme con los leones siempre están ayudando a todo el mundo así es de que si tú necesitas ayuda a decirlo y hay otro segmento de la familia que tú ya sabes que son personas muy tóxicas que todo lo que tú dices lo repiten pero de una manera muy distinta como tú lo dijiste este mes leoncito ahorrate problemas y aléjate de esa parte de tu familia porque si ya tienes algunos enemigos dentro de la familia los podrías duplicar acuérdate que una persona que se dedica a hablar y a calumniar generalmente crean dudas y desconfianza en torno a nosotros la mejor forma de evitar problemas familiares este mes es manteniendo a esta gente lejos de nosotros y sobre todo cuidar mucho lo que dices y ya sabes que lo distorsionan todo porque luego tú de repente eres muy confiadote dices las cosas como las sientes y se te olvida que hay personas que cualquier cosa que digamos la van a descomponer para hacerla mala aunque no lo sea con la pareja nos regresamos un poquito también mis angelitos acuérdense que nosotros tenemos que ser como queremos que sean con nosotros hay que ser amables hay que volver un poquito a los detalles y pues como les decía en el video del intro decirle a la pareja hombre no te había visto con ese vestido que linda te ves hombre mi amor oye que bien te siente esa corbata mira va muy bien con el color de tus ojos no sé ser amables con la pareja les va a ayudar bastante este mes a llevar una mejor relación con el tiempo no nos damos cuenta nosotros que dejamos de admirar a nuestra pareja y empezamos a ver a la pareja como un mueble de casa y esto no es una pareja mis angelitos una pareja no es la que llega y nos da de comer o el que llega y nos deja el dinero sobre la mesa etc aquí mis ángeles no hay que permitir que se nos acaben los detalles las palabras amables porque porque es muy bonito cuando llegan a viejitos ver esas parejas que van de la mano que se siguen tratando bonito y pues yo sé que los leones pues están muy ocupados viendo la manera de que no falte nada en el hogar pero pues hay que darnos también un tiempecito para el amor y les aseguro que no se me van a arrepentir pero bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con los leones no se olviden de lo que les dije yo sé que ustedes van a estar muy dispuestos este mes a hacer cambios que ustedes necesitan porque pues ya están en un punto donde tienen que hacer elecciones sin embargo mis angelitos hay que ser justos que no sean esas decisiones tomadas por capricho y pues esperar un muy buen mes para ustedes a brillar mis angelitos que eso a ustedes les sale muy pero muy bien mis ángeles yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya lo saben si quieren ayudar a la abuela compartan este video con sus amiguitos suscríbanse a mi canal si no están suscritos y regálenme un like si les gustó el video pero bueno mis ángeles que no se les olvide los quiere su abuela virtual y les deseo un mes de mayo lleno de alegrías y de bendiciones gracias por su tiempo que no se les olvide